Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y este es el sexto video Donde vamos a ver si podemos sacar Todos los billetes De la maquinita cascada amigos Vamos a darle ya tenemos Muy cerca todos estos Seguimos jugando Sexto video amigos Yo pensé que iba a estar mas fácil la verdad Pero vean nada mas ya tenemos Seis videos Pero la intención es sacar Todos los billetes amigos Dejar la maquinita sin ni un solo billete Vamos vamos A ver empujar A ver empujar Que empuje que empuje Queremos ese de 500 Que ya esta muy en la orilla amigos Aquí lo tenemos Seguimos seguimos Sexto video Vamos por ese de 500 Espero y poder sacarlo Ya le tiré muchos Al lado derecho amigos Vamos a darle al medio Todo es rápido Todo es rápido Todo es rápido Que caigan Y empujen Ahí se escucha Ahí se escucha Le empezamos a meter Monedas mas rápido Y empieza a soltar Más premios Amigos Vean Ahí se escucha Ahí se escucha volts Ah, vamos a entrar Vean Soltar Su vamos 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 que suelte que suelte sigues soltando premios a ver que mas nos da por esa cola se quedo atorado uno de 50 amigos en el video anterior tiramos uno de 50 y se quedo atorado vamos 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 está soltando mas premios a ver si logramos sacar todos los billetes amigos esa es la intención de estos este es el sexto video no se cuantos videos van a hacer pero ya sacamos algunos billetes amigos vean todos los billetes que ya tenemos 50 20 500 y 100 les seguimos ingresando vamos por el lado izquierdo ahi sigue empujando sigue empujando sigue soltando premios tenemos cerca también este de 50 y el de 500 que esta a un lado vamos a sacar mas premios a ver si salto mas monedas de 10 pesos amigos vean otras 3 monedas de 10 pesos ya llevamos 7 monedas te seguimos ahi empujo ahi se acuestan y luego empujan y e ahi ahih ahi 20 Está empujando, está empujando Está empujando, está haciendo premio Vamos, vamos Finalizo este video amigos Porque como pueden ver No podemos ya bajar ningún billete amigos Vamos a ver si en el próximo podemos sacar más Gracias por el apoyo Esto es Amigo Moneditas Oficial Y aquí estamos a la orden ¡Ánimo!